¡Hey! ¿Qué tal amigos de Joe Sports? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien y regresamos con todo al canal. Así que bienvenidos a este nuevo formato de noticias y no se pierdan lo nuevo que tengo para ustedes. Así que ¡comencemos! Arrancamos con Cristian Cueva, a quien la prensa mexicana lo tiene fuera del pachuca, pues se dice que Boca Juniors estaría muy interesado en contar con el peruano. Por el momento, el técnico de los rayados mencionó que le gustaría contar con el popular aladino, aunque todo se decidirá en 15 días, pues todavía sigue perteneciendo al Santos de Brasil. El balón vuelve a rodar en el Perú. Se espera que la Liga 1 vuelva en un aproximado de 45 días, así lo aseguró el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, quien manifestó que lo que resta del torneo se disputará en Lima a puertas cerradas. De igual forma, el campeonato se mantendrá de la misma forma en la que se estuvo jugando. Por su parte, el gobierno regional del Cusco alza la voz y pide que el torneo peruano no se juegue en la capital, esto debido a la gran cantidad de contagiados por el COVID-19. Por último, Raúl Ruiz Díaz fue considerado en el once ideal del Monarcas Morelia, club que desapareció de la Liga MX y fue refundado con el nombre de Mazaclan Football Club. Bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado bastante. Mi nombre es Bruno Seda y no se olviden dejar su like, comentar y suscribirse y nos estamos viendo muy pronto. Bye bye amiguitos. ¡Gracias!